saludos queridos patitos ciertamente tenemos una circunstancia y es que bueno evidentemente hay que tener en cuenta el hecho de que hay mucha gente que nos trata de tontos pretenden presentarse como ecuánimes gente que está en el fiel de la balanza que son gente asexuada con la opinión imparcial y cogen lo último que ha dicho el vladimiro desde el kremlin nos lo plantan y nos quieren decir veis veis aquí hay que hacerle caso al vladimiro que dice cosas muy sensatas lo mismo que ha dicho recientemente este hecho de veis a los polacos pero si los polacos le robaron tierra a los ucranianos que gente más mala por tanto vamos a poner en su justa medida esta circunstancia con que pues con la verdad histórica ya que tenemos la oportunidad una vez más contar con el doctor mariano lópez de miguel y amigo por supuesto hola muy buenas tardes juan carlos en este día en el cual si nos hemos o bueno ya ayer madrugamos con este nuevo dosier pseudo histórico a científico de vladimir putin y bueno de toda su camarilla cual aduce a una digamos nueva historia escrita por el kremlin a partir de la cual pues las fronteras actuales son todas artificiales y debemos tener en cuenta lo que fue ese desastre geopolítico del gran desastre geopolítico del siglo 21 como fue la caída del muro de berlín y la disolución de la urs estamos ante un nuevo intento de reexigir la historia ante una nueva aberración y desde luego habría contar mucho también sobre todo no tanto el periodo creación de la de la urs que también entre el año 17 al 22 cuando es la última gran victoria digamos de ejército rojo en el turquestán y en el caucaso también finalizar la guerra civil rusa todo lo que hay el acuerdo de paz con polonia pero deberíamos fijarnos mucho en esos traslados forzosos de población que se llegan a considerar de genocidio en algunos casos o etnocidio como ocurren a partir del año 45 y también esas fronteras artificiales que creó stalin a partir del año 31 es un tema complejo lógicamente hay que mirar todas las aristas porque son todas ellas muy complejas y a la par muy cortantes pero desde luego las aberraciones que estamos viendo desde el 27 de febrero de 2022 en cuanto a temas de rigor histórico son para echarse la mano a la cabeza porque cuando morabieski duda el primer ministro ni el presidente respectivamente de polonia como más de 100 jefes de gobierno y estado del mundo en las naciones unidas 141 que votaron en 2022 141 que votaron en 2023 diciendo váyanse a su país iba a decir a su puñetero país que queda bastante mejor cuando dicen esas cosas luego sale el del kremlin cortante diciendo que ustedes los de polonia que ese territorio se los dio stalin directamente como si fuera un regalín ahí venga aquí viene el papá noel y da un regalín a los polacos venga en el 45 porque aquí tengo cositas para repartir hombre pues no evidentemente no podemos aceptar eso no y más menos ahora desde bueno desde ya el año 92 es verdad que podemos hablar de un nuevo orden mundial no no en el sentido peyorativo del término sino porque bueno desaparece una entidad geopolítica muy importante como era la urs y se intenta llevar a cabo en una especie de democratización en sus sucesores una federación rusa fracasa y hoy por hoy pues parece que dentro de su modelo no sólo sociopolítico sino también económico hay un revisionismo histórico bastante potente hablando de pues eso lo que has comentado muy correctamente de todos esos territorios pues por ejemplo parte de de polonia que se ha sido a bielorrusia etcétera también parte de ucrania esos problemas con lo que fue antiguo productorado de bohemia moravia cuando se transforma de nuevo en chocorlovaquia pero que hay una pequeñísima parte que se hace de a hungría y otra que se hace de a también creo que la rumanía y ucrania claro estamos hablando de lo que denominó el autor kid low en el libro continente salvaje todos los problemas de la segunda guerra mundial que a día de hoy no se han resuelto pero se pudieron resolver fácilmente a partir de un consenso tras la bueno pues te la queda del muro no como dicho anteriormente pero es apto porque pues porque lo faltan más balcánicos como pueden decirse decir el espectro de lo que ocurrió en la yugoslavia durante el año 22 95 se extrapoló a los conflictos post soviéticos mientras que los conflictos de la yugoslavia estuvieron en primera plana pues porque belgrado realmente estaba dos horas y media de avión de de lo que era barcelona aproximadamente creo que es pues por el contrario teníamos esos países exóticos surgidos en el caucaso por ejemplo antiguo turquestán e incluso en el centro de europa pero que hasta 2004 con la integración de 15 de esos países en los países perdón en la web pues no se empezó a decir pues a lo mejor tenemos un problema porque por ejemplo letonia tiene un 48 por ciento de población ruso-parlante o ruso-étnica pero que también en cierta medida son apátridas también podemos pensar que el crème y los utilices de quinta columna debemos de pensar también que hay un área de influencia aunque el término es muy muy capcioso obviamente en lo que son nuestros países bálticos sino también en en moldavia que quiere optar a la unión europea pero que no puede por el problema de transnistia todas esas fronteras e incluso luego ya metiéndonos en territorio más complejo podemos hablar incluso de ese gran pozo o agujero negro lleno de mafias que hay en europa como ese antiguo conisberg caliningrado actualmente hoy yendo hasta el pacífico o sea pacífico que hacemos con las curiles yo no sé cómo sea tu opinión pero desde luego son temas que a día de hoy siguen planteando muchas dudas y muchos posibles conflictos había un libro de ya fallecido no sé si fue john hackett no pero john keegan que se llamaba en gracias futuro una vez de los próximos conflictos para el siglo 21 fue editado en el año 86 en 2021 decir cuando se cumplen 35 años ya con autor fallecido la gran mayoría de sus conflictos se han acabado produciendo se salva chipre por ejemplo a pesar de la situación que tiene pero todos los conflictos post soviéticos están ahí presentes pues que cuando en el dólar aparece no no por de un secular de nuevo orden mundial nuevo orden de los siglos pues evidentemente se produce un nuevo orden mundial cada vez que hay un cambio geopolítico por lo tanto hay ciertos de cambios de un orden mundial cuando cayó la china nacionalista y entró la china comunista se produjo un cambio estratégico cuando luego evidentemente sufrieron la derrota política que no militar en el año 56 en suez hubo un cambio geopolítico y un montón de otros elementos que evidentemente van configurando porque hay gente que piensa que la vida es una foto fija y en realidad es en la que rolling stone es como una piedra que siempre va rodando y seguimos y seguimos seguimos y por eso aquella frase de bueno que baje que pare el autobús que debajo porque eso es imposible porque el mundo es como aquella otra canción la de el mundo gira en el espacio infinito en el espacio infinito lo cual evidentemente nos lleva a la hipocresía de algunos que pretenden ser ángeles de la paz y precisamente las curines por lo menos las cuatro del sur son japonesas se ponga quien se haga como se ponga son completamente japonesas lo mismo que con hiper canning grado para algunos no hay ningún título de legitimidad territorial política económica de ningún tipo no hay ningún elemento de legitimidad que rusia tenga la disposición de blandir para decir que ese territorio suyo solamente las armas nucleares no hay más no solo armas nucleares sino que creo que la espacios más militarizado de todo lo que es eso no tiene ni el título es que por exclusión están quitados en el tratado 2 más 4 de 1990 implícitamente reconocen la no soberanía de conisberg por parte de rusia eso ya veremos una imagen que es muy clara porque ciertamente tenemos unos mapas ilustrativos como por ejemplo este este que ilustra el final de la segunda mundial porque todo tiene que ver con esas negociaciones porque podríamos hablar de lo militar el azul es en donde terminaron los nazis en mayo en esa diferencia entre la muerte de hitler en el 30 de abril de 1945 que si alguno dirá se fue argentina da igual para la historia muere en el búnker da igual la persona hitler adolf hitler no importa porque adolf hitler para la historia muere allí aunque el hitler persona hubiera pasado lo que hubiera pasado con él luego está el gobierno de flesburg de esos siete días con caldo nits como canciller de ese hipotético tema negociador y el día 7 es cuando se rinde alemania en reims con el enviado de eisenhower con los franceses también los británicos y un delegado soviético por lo tanto tenemos ahí la legitimidad para decir esa es la verdadera el día 8 es el día de la victoria en europa y luego posteriormente el día 9 celebramos el día de europa por él en la declaración monet y suman en 1950 ciertamente tenemos en 1943 en casablanca tenemos teherán luego tendremos yalta en el 44 45 tenemos posta posta ya con la guerra finalizada y ahí se hacen esas delimitaciones territoriales porque evidentemente se ve en el mapa los nazis llegaron muy lejos tuvieron muchos territorios bajo su mando ahí tenemos un libro muy interesante la europa de hitler de arlo de tommy ahora que está sin que habla de todos estos elementos con lo cual había que reordenar el espacio sobre todo teniendo la memoria de la primera guerra mundial y que la cosa no salió muy bien con esos tratados que fueron colapsándose uno tras otro el de versalles con alemania luego estaban los de trianón como el ser es el de ver es perdón sí claro con los diferentes con austria un día con turquía del imperio otomano que tuvo que hacerse por lo tanto habían aprendido en teoría a hacer algo más unificado es así y sobre todo bueno también hubo bastantes problemas el que iba a ser alemania yo a mis alumnos me preguntan muchas veces se dicen como al final es ahí esa división de alemania entre alemania federal rca con capital bomb y la república democrática alemana con capital en perino mental y yo siempre digo que sobre todo ante todo el problema no fue la posición de los vencedores estilo eeuu reino unido o la francia no sino en la unión soviética que decía que bajo ningún concepto podía pasar a ser parte de la futura comunidad económica europea menos aún un país industrial alemania de un modo u otro de aquellos momentos estaba todavía unificado hasta el año 49 cuando hay la partición se planteaba eso porque temían que un país con potencial industrial como pasó cuando luego la remilitarización de renania palatinado etcétera y mil sitios volviese a estar por la guerra entonces se planteaba que alemania y encima bajo supervisión de los cuatro países vencedores fuese un país eminentemente agrícola y que aprovechase lo que era la escasa agricultura que había en el país para poco a poco ir avanzando pero sin llegar a una máxima industrialización que fue lo que se creó a través de o posteriormente lo que se llamó el milagro económico alemán que no dejemos la verdad de un lado fue gracias a la operar a los gastarbeiter o trabajadores foráneos que iban a hacer valga la redundancia el trabajo sucio en alemania pero sí desde luego hay unas cuantas decisiones que optan por evitar un triunfalismo estilo de versalles que versalles lo que ocurrió luego con todos los tratados de paz era que se la petró las turcas alemania se apretó el cinturón pero no será que todo el cinturón como en la primera guerra mundial otra primera guerra mundial en el cual se caerían los pantalones se caerían desnudos literalmente se puede apretar el cinturón desde luego pero así de evitar un estrangulamiento tanto de la economía como también de la moral porque tenemos que ver que arrastraba la doble digamos dolor moral no derrota la primera guerra mundial pero también derrota segunda guerra mundial y él en muchos casos el colaboracionismo de la propia sociedad con los nazis es cuando salen autores como el del hundimiento y aquí lo es en el que decía que yo no se titula del libro así yo no yo nunca he colaborado con los nazis y una resistencia desde luego minoritaria pero es así entonces cómo se puede controlar el espacio europeo de la segunda guerra mundial dividiéndolo por las influencias en un mundo bipolar ahí tenemos obviamente la unión soviética que pasa a ser una potencia hegemónica pero también eeuu y dos antiguas superpotencias que encima por la descolonización están poco a poco hundiéndose en lo que va a ser una crisis institucional como es la de la tercera cuarta república francesa lógicamente y también el imperio británico que toca su fin cuando lo que es la aparición de la india si en este mapa podemos ver un poco esas esferas de influencia porque vemos la situación un poco previa de polonia aunque no se ve la frontera oriental se ve que evidentemente de la segunda mundial empieza por polonia todo el mundo lo sabe pero luego cuando llega el 45 las partes que comenzaron la guerra en septiembre del 39 estaban en disposición por una u otra manera de olvidar lo que había pasado y el origen y de centrarse en alemania es decir en el agresor y no en reparar al agredido algunos porque tenían ciertamente problemas internos como por ejemplo los franceses que estaban bastante dedicados a lo suyo como para prepararse para los demás los británicos que no tenían claro lo que tenía que defender de polonia pero no tenían ya fuerza se habían desfugado y desfondado y los eeuu pues con ese cierto nihilismo que tenía el señor roosvelt y no pudo cambiar el señor truman de bueno con estar y se puede hablar son gente simpática alegre tío joe bueno pues y luego tío yo pues lo que quería era oye si alejandro un tercero creo que fue llegó a parís pues yo también ya también y se quedó un poco con el berrin china y de que ni siquiera pudo tomar error que esa era la parte interesante de todos los recursos naturales pero recursos naturales no como tenían siberia de estos de tienes que ir para allí a donde cristo pegó las tres voces no no algo que estuviera bien comunicado con buenas infraestructuras para poder cogerlo llevarlo y fácil extracción efectivamente transformarlo darle el valor añadido cosa que la unión soviética siempre ha tenido dificultades a la hora de generar valor añadido y por supuesto pues ahí tenemos en azul esfera de influencia más o menos francesa a creería túnez marruecos en rosita un poco los británicos libia que luego pues ten ahí como era el rey que es iris iris y así que luego en el 69 pues darán el golpe de estado los coroneles con cada fin en el faruk de egipto que luego será nacer y todo lo que vino de por ahí y por supuesto y también túnez que sí que vuelve fue terriblemente una monarquía pero que rápidamente javier burguívalo que formó en un partido personalista propia personalista perdón pero bastante avanzada y bastante occidental no vamos a negarlo y por supuesto ahí se ve las distribuciones entre los británicos y los estadounidenses el sorprendentemente de italia cosa que habitualmente no se suele decir se suele decir sobre todo que las cinco regiones especiales en autonomía se hicieron deprisa y corriendo después de la segunda reunión mundial en italia porque pensaban que iban a detraer la del territorio nacional italiano que iban a he dicho plata independizarlas y por lo tanto para compensarlo pues en darles un estatuto de autonomía con amplios poderes para que digan bueno vale me ofrecen la independencia pero italia me ofrece algo parecido con lo cual bueno pues no nos quedamos como estamos y ya mucho traje y hemos tenido ya la segunda reunión como para seguir adelante austria que está dividida y en la propia alemania que está dividida por tanto ciertamente hubo esos cambios y por supuesto en hungría rumanía bulgaria la existencia de la propia moldavia antes de esa rabia y luego evidentemente los límites dentro de la propia unión soviética pero claro como estaba esa idea de si todos somos soviéticos es seguro que ha habido algún que otro producto audiovisual que pero si aquí todos somos amigos ya hasta que dejamos de ser amigos y entonces las cosas cambian que es lo que pasó en el 89 90 91 no y también antes incluso podemos hablar de aquellos tiranteces con yugoslavia cuando se intentó aplicar un principio por parte de tito en el cual si hubiese una federación balcánica en el que el primer ministro de dicha federación fue este tito y el presidente fuese georgie y dimitrov el digamos el hombre más poderoso de el conclave del como informe de los partidos comunistas etcétera de bulgaria resultado fue cuando estar en bueno dimitrov vuelve en el año 49 en estas circunstancias siempre se dijo que se envenenó y a stalin está en perdón cada poco mandaba creo que era asesinos para matar a tito en la cual al final tito respondió con la misma diciendo usted está necesitado 20 asesinos y no ha vuelto ninguno yo sólo necesito uno y regresar al país y ya dijo stalin vale pues rompemos con con vergrado pero no buscamos más tiranteces si este mapa es que resulta curioso lo mismo que hay alguno y redentos de la república democrática alemana incluyendo ese territorio de la antigua silencia y postman que resulta bastante raro porque en teoría la república democrática alemana estaba a tope con los colegas de polonia allí con comulca y los colegas pero ciertamente habitualmente cuando se habla de la segunda red mundial no suelen poner el mapa de la actual república federal es decir quitando el territorio años creando a polonia y obviamente olvidando la prusia oriental es decir olvidando los límites que había en 1937 y centrándonos en los límites que habría después de mil 945 situándonos en las dos zonas de alemania la oriental y la occidental tenemos ahí ciertamente como fue el reparto reparto de yalta en costa que es donde se definió estas zonas de influencia fundamentalmente había bueno no vamos a entrar en el plan morgentao que fue muy importante porque afortunadamente salió en prensa y eso sirvió para eliminarlo para neutralizar lo tenemos la zona británica pero el puerto de hamburgo se lo reservaron los estadounidenses para salida de sus propios productos los franceses que querían algo aparte de recuperar al sacio y lorena esos dos triangulines sobre todo en la zona del sarre y un poco en la zona al lado de suiza de suiza que fue parte del imperio romano y nilo tempore y los estadounidenses sobre todo en la zona de baviera que es una zona también interesante económicamente y los soviéticos resulta curioso porque la línea de frente cuando llegamos a mayo del 45 estaba más al este de esa frontera y los estadounidenses tuvieron que tirar para atrás y entre comillas devolver territorio lo mismo que en la propia checoslovaquia el señor patón pudo plantarse en praga perfectamente y no lo hizo porque después le dieron la orden de no lo tomes porque luego vas a tener que devolverlo y patón dijo para eso no voy para eso no y los polacos que reciben ese territorio porque el señor putin ha dicho pero si esos territorios son los tíos urchin primero no porque es la reunión de los tres grandes esos son los que decidieron las fronteras es decir te estás olvidando interesadamente de los británicos y los estadounidenses pero no es no verá porque en el relato que tienen auto mediatizado y auto referencial los soviéticos son los que ganaron la guerra sin ayuda a nadie ellos solitos contra los nazis y por lo tanto cualquier cosa que metas de ingredientes de británicos y estadounidenses está además y la prusia oriental que decíamos está dividida una parte para polonia y otra la actual conis ver que sigue estando ahí y a la que le hace tanto daño el que haya entrado suecia y finlandia porque al final de este año 2023 suecia estará en la otan es un lago otan y por lo tanto suministrar algo por mar a conis ver va a ser imposible va a ser la digamos corea del norte de sinología también bielorrusia de todo el espacio europeo es que es complejo y también asimismo hemos de hablar de que polonia perdió gran parte su territorio de la segunda guerra mundial en cesión de zonas hacia hacia bielorrusia podemos hablar de por ejemplo pins ahora perens en bielorrusia que antes pertenecía a polonia lugar de nacimiento de un gran autor como era no acuerdo de richard kapuzinski no me salía el nombre ahora hemos visto todos estos lados forzos de población repoblado con bielorrusia sobre todo también para recuperar zonas y también repoblar las porque no hemos de olvidar una cosa que es que bielorrusia durante la segunda guerra mundial también sufrió pues aproximadamente que fue el 23 por ciento de pérdidas población no si no me equivoco y ante ello también tenemos que decir que todo ello tenemos lo que es el hay una mentira que se ha comentado muy bien ahí lo dejo churchill año 45 churchill bueno de los tres grandes hay un cambio en dos stalin sigue ya mi enfermo casi yo diría que senil pero ya no está frank lindrano ruiz bell está harry trumann ya no está churchill que pierde el que gana la guerra pero pierde las elecciones pocas veces se dice está que ven atlín como actuamos ante eso estamos otra vez que podemos decir directamente que hay un revisión mismo histórico por parte de la federación rusa desde luego y cada vez peor si ciertamente hubo la pérdida humana porque ruiz bell que era de delicada salud acabó falleciendo y los británicos tenían una cierta percepción de la solidaridad que ya venía de la primera guerra mundial en la ampliación del presupuesto pero a lo largo de los años 20 pues se volvieron un poco más conservadores a pesar de que pusieron de primer ministro de 1924 a rams y mcdonald del partido demócrata de la época que es el partido laborista digo partido demócrata para que entiendan la gente más anglófila que ni detachan de ser portavoz de la otan con lo cual hay que utilizar el político estadounidense pues el partido laborista se vio subsumido después del año 35 con aquella victoria del partido conservador en que bueno el primer ministro se fue rotando hasta que fue el señor chamberlain el que hizo aquella paz ignominiosa en munich en 1938 pero en el 39 ya con la guerra empezada la cosa empezó a deteriorarse hasta el punto de que en mayo del 40 le dan el mando a churchill en un momento en el que en teoría debería haber elecciones cada cinco años debe haber elecciones pero decidieron postergarla al siguiente mandato y terminaba en el 45 y los británicos habían tenido esa solidaridad sobre todo el entorno de londres con los bombardeos la solidaridad en el metro todos estos elementos que confluyeron a un cambio de mentalidad y pensar churchill está bien para la guerra pero para la paz necesitamos algo distinto y este es un poco conservador en lo social y necesitamos por lo tanto a los laboristas que van a hacer un poco más de solidaridad a justicia social y al final acabaron dándole el mando en el 45 y efectivamente fue así aparte que es cuando bueno se dice con churchill pero es cuando ya inmediatamente la posguerra para evitar problemas como hemos dicho anteriormente derivados de de la superinflación que hubo en alemania tras y bueno el crack del 29 se empieza a garantizar un welfare state es decir se garantiza ante todo que pensiones que ayudas sociales y que asimismo sanidad sea universales eso por parte del gobierno laborista aunque como dice anteriormente ya incluso los conservadores lo tramitaron y es cierto que nunca 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 lo que son los conservadores a pesar de los problemas de los últimos años de brexit se han atrevido a descuartizarlo por así decirlo ha habido muchísimos recortes pero es eso y es esa victoria que se da pues por justicia social y evidentemente lo que has indicado con anterioridad es completamente correcto hay una especie de hay un cambio gobierno en vez de ser a los cinco años a los cuatro pero pero bueno es un cambio gobierno no polémico la gente lo acepta y obviamente luego churchill vuelve a alcanzar la jefatura de gobierno en otras elecciones ya se actuó a genario entonces estamos viendo que también lo que pudo traer la la segunda guerra mundial a pesar de la destrucción y similares fue muchos países incluso en inglaterra o perdón reino unido con todos los problemas que puede tener relativos a la desaparición la impresión de su imperio fue una paz social interna porque recordemos también y se puede citar los muchísimos problemas que tuvo el propio reino unido por el partido nazi británico por poner un ejemplo si ciertamente en el caso de la europa central y oriental entre el año 45 y 57 fueron progresivamente tomando control completo de los países primero electoralmente luego socialmente económicamente hasta pues por ejemplo checoslovaquia que está ahí que fue también el tema de múnich el tema de los sudetes un momento importante en esa falsa negociación donde pusieron la noche los coslovacos en una sala al lado sin poder decidir absolutamente nada de su propio futuro pues ciertamente en el año 48 en enero febrero hubo un autogolpe porque los comunistas que habían obtenido un 38 por ciento de los votos prácticamente eran primera fuerza en la elección anterior no les parecía suficiente porque tenían que negociar con otros como puede ser y con burgueses con capitalistas dieron un autogolpe de estado y a partir de la siguiente elección que la terminaron de hacer antes de final de año pues ya todos somos comunistas y eso pasó en si no me equivoco no en puestos de poder pero sí importantes ministerios de defensa ministerios de comunicaciones o de portavocía de gobierno y sobre todo ministerio interior para controlar las elecciones entonces sí hubo un autogolpe y ya sabemos luego en lo que fue rumanía y bulgaria se volvió la monarquía no fueron cambios muy sangrientos ni los de georgio de ni tampoco en bulgaria cuando llega posteriormente todo el jeep cop en polonia es mucho más brutal pero sobre todo ante todo donde máster y con bislav biorut que incluso detiene una persona que luego crea un neostalinismo como es bladislav gomulka y su antisemitismo pero no podemos olvidar también el factor de lo que fue checoslovaquia con los juicios farsas estilo los del año 37 38 en moscú y el ajusticiamiento diez años después de muchos de los líderes propiamente comunistas si este mapa superpone dos elementos que son interesantes como es la polonia que termina la primera guerra mundial y la polonia que termina la segunda guerra mundial la que termina la primera guerra mundial es un milagro que exista porque había desaparecido en esos choques entre rusia y alemania por llamarlos por su nombre actual aunque evidentemente tenían otro nombre en los siglos 19 18 17 en prusia y así evidentemente como todo el mundo que habla de tailandia pues evidentemente tendría que hablar de la primera guerra mundial vuelve a nacer un país que había desaparecido cientos de años después de la mancomunidad polaco lituana nace con esas fronteras en color pero stalin logra que bueno empujar porque lo que quería era esa doctrina que está tan desfasada en el mundo como es la de mckinder majan todos estos de la geopolítica en la gente ralanda y sin entrar en el otro sí en la idea de la potencia marítima debe de empujar hacia el interior todo lo máximo y la potencia terrestre debe tratar de controlar el máximo de terreno y lo que quería stalin como heredero de los tares era tratar de empujar hacia el canal de la mancha y eso es lo que trata de lograr con esos territorios que están fuera de la polonia actual metiéndolos otra vez en bielorrusia metiéndolos en ucrania y quitando territorio a alemania en la zona de poztlán y de silencio pero aunque sea mejor tu momento internet puede repetir la pregunta juan carlos su pregunta el comentario que movieron polonia hacía si es algo que nos cabía por todo momento sí 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 no sólo eso sino que encima lo que se hizo afortunadamente sigue teniendo salida al mar lo que es polonia lo único lo único malo es que hubo un momento en el que se planteó e incluso en aquellos instantes en el que bueno no vamos a negar que también hay una parte de finlandia lo hablamos cuando aquel conversatorio acerca de la independencia de finlandia que fue arrebatada como es carelia y quisieron hacer una no sé llamarlo una carrilización con con la zona de danzig que pasase a manos soviéticas y entonces polonia no tendría salida al mar lo cual es bastante complejo sí incluso actualmente en esa zona cercana a conisberg hay una zona marítima de una cadena de islas que en la parte de polonia es una banda de tierra que sube hacia arriba y se penetra en territorio formalmente mucho y la salida es decir un pequeño paso estrecho hacia el mar báltico está en territorio formalmente ruso por lo tanto de ese puerto que tampoco es que sea danzig es decir danzig en millones de toneladas de tráfico pero necesitaban hacer la vuelta es decir entrar en territorio ruso para poder salir ya al territorio del báltico hace unos años iniciaron un proyecto para saltar eso en territorio polaco en un estrecho de ese bracito de tierra hacer un canal artificial que les ha costado pero ya está abierto para dar salida directamente a través de ahí y no tener que depender de conisberg que evidentemente eso será otro clavo en el ataúd más para que este territorio que hasta ahora ha tenido un buen tráfico entre lituania polonia una relación amable entre el territorio pues se va a encerrar en sí mismo y bueno ellos sabrán lo que deben de hacer pero la alternativa para poder volver a ser ricos se pasa por dejar de ser rusos y no sólo eso sino que encima los últimos digamos 15 años los estudios que ha habido por parte de eulex de fronteras etcétera con isberg actualmente que hay en ingrado se ha convertido comparando la expresión en un pozo infecto de mafias tráfico humano tráfico de armas etcétera 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 aparte del acantonamiento de que son 12 tropas por cada creo que son 150 personas es decir 12 militares por cada 150 personas estamos hablando de la zona más militarizada de europa una zona que ahora mismo estará sufriendo porque por mucho que se empeñe decir desde el cráneo ni que no las sanciones están surgiendo efecto otra cosa es que ya vayan por por la décima ronda y que parece que esto no toca fin no pero tú mismo como subiste lo que era el impacto de 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 las sanciones sobre la economía rusa la el problema del rublo ahora mismo su caída del mercado y sobre todo como estaba actuando en zonas especiales de libre comercio como podría ser caen y grado o la zona de las curiles como acabar esto pues obviamente hasta que la guerra no llega a su fin caen y grado va a seguir sufriendo quizá más que algunas zonas ya paupérrimas de la federación rusa estoy hablando del presidente del caucaso estoy hablando de todo el empobrecimiento de la zona despegada de europa por culpa de sanciones pues con isberg y grado va a pasar a ser quizá un agujero negro dentro de la propia federación donde la gente también puede dar lugar a movimientos y redentos que quiera una federalización de la zona o quizá incluso romper con la propia unidad del territorio sí porque la federación rusa es una mentira cada vez progresivamente más clara y hay territorios que en los años 90 siguieron otra vía distinta a la de Icteria creo que es Icteria ¿no? el nombre auténtico de Chechenia bueno suena un poco a Ictericia diría el nombre de los que a Dilov pero bueno ciertamente hay esa vía para lograr la independencia directamente con el irredentismo directo pero otras regiones intentaron hacer algo más evirino y lograron unos acuerdos de autonomía y autogobierno muy amplios seguro que se te vienen los nombres a la cabeza y que progresivamente con ese derecho de acceso a los hidrocarburos que tenían en su territorio han sido más que ricos en lo cual evidentemente cuando uno se mete en una guerra como esta la de Ucrania del 24 de febrero de 2022 en adelante lo que se necesita son recursos recursos y sobre todo con problemas de... y logística y logística y hay un problema de infraestructuras histórico en Rusia eso es hay... si tenemos en cuenta Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia de lejísimos, todos estos, solamente un estado, tiene más puentes que un estado por ejemplo España o California tiene más puentes que la propia Rusia en toda su extensión por eso resulta paradójico aunque repetido juegos de espejos, poesía como es el hecho del puente del Estrecho de Kerch que es un poco como aquel espejo que ponían en Berlín Oriental para tratar de mostrar lo bueno que era el sistema comunista lo cual resulta curioso porque los de Rumanía y Bulgaria decían pero esto es de Alemania Oriental, los de Berlín Oriental como se quejan de sus condiciones de vida pero si, viven mil veces mejor que nosotros ya, pero es que los que vivían bien eran los de Berlín Occidental y por eso pasaban de Berlín Oriental a Occidental porque ahí había libertad ya había economía que funcionaba aquí pasa parecido en Rusia no hay puentes pero ponen el puente de Kerch para que la gente pueda ir a Crimea ahora se está viendo incluso hasta el punto de que aviones rusos bombardean al lado de donde están los bañistas para decirles, pedazo de cabrones, pero que nosotros estamos en guerra y vosotros estáis aquí de vacaciones al lado de la zona de guerra ¿qué pasa? ¿que os importa un carajo? pues sí, a muchos rusos les importa un carajo lo que esté pasando porque ellos quieren seguir viviendo su vida como si fuera personalmente así hay cada uno eso es la agenda personal de cada uno de los turistas como bien has indicado lo que y encima eso también demuestra el nivel de desinformación saben que hay un conflicto que hay una guerra abierta pero no quieren conocerla al fondo que también es un poco culpa de la propia sociedad rusa no, no vamos a negarlo desde lo de la obscenidad de la operación Mitra especial que yo creo que ya se ha diluido como un terrencillo de azúcar en el café hasta ahora mismo la gente que dice bueno pues la guerra que dure lo que dure pero es que no nos maten a muchos y a nuestros hijos como pasaba en algún momento pues al final de la guerra de Vietnam que decían bueno, sigue ahí presente pero ¿qué vamos a hacer? y tratar de excitar bajas pasiones como en este mapa tratar de decirle a los ucranianos Polonia tiene ese territorio de toda la vida bueno, desde 1917 hasta cuando empieza la invasión que precisamente es un elemento que hay que recordar porque se olvida el hecho de que el 17 de septiembre de 1939 la Unión Soviética invade Polonia a la par sí, Polonia y ya descuadiza el país completamente está la zona de ocupación rusa y luego el gobierno general nazi es que no se puede negar eso y por eso ha sido criticado muchas veces también por ejemplo un autor tan bueno desde el punto de vista de historia militar como es Antony Viva su libro de la segunda guerra mundial ha sido vilipendiado ha sido insultado por corrientes por lo general revisionistas tanto de extrema derecha lógicamente pero también de esa especie de neo izquierda vinculante a a los principios del estalinismo más rancio porque yo no sé qué será cómo puede sobrevivir el estalinismo sin a Stalin por cierto pero sí, sí es un irredentismo que dice no, no, no es que Polonia la parte esta es como siempre solicitó la ayuda de la URSS ante el invasor nazi y también ustedes sabemos que a finales de agosto del año 39 había un pacto llamado secreto de Molotov-Ribbentrop en el cual se planteó no sólo la la invasión sino el desfuertizamiento y desaparición del estado polaco eliminando la inteligencia por parte de los de los nazis y luego eliminando a todas sus fuerzas armadas a partir de la matanza de Katyn por parte de los soviéticos sí en 1940 y en 2010 eso es sí pero es que la petición de ayuda esa no me consta no me consta que ningún gobierno polaco el 17 de septiembre pidiera nada salvo la ficción jurídica de el estado polaco no existe con lo cual vamos a hacer como terranulis y entran los soviéticos y ahí entramos porque esto es un territorio acerca a nuestras fronteras y por lo tanto si nadie lo reclama podemos ocuparlo pero es eso vemos una diferencia en la frontera internacional entre Ucrania y Bielorrusia porque tratan de excitar esas bajas pasiones entre los polacos y los ucranianos pero no recuerden el hecho de que de la parte norte en Belarus podrían decirle a Lukashenko ese territorio no deberías de dárselo a los polacos ya pues es que es eso es que podíamos y sobre todo ciudades tan clásicas que estaban pobladas pobladas no solo por polacos sino también eran estétiles judíos estoy pensando en Berditschew estoy pensando también en Mogilov en mil sitios que pertenecían a la Polonia del Congreso esa parte que era la Polonia ocupada por el imperialista pero que realmente eran ciudadanos polacos también eran milorrusos vamos a negarlo pero sobre todo una amplia población judía de lenguas yidis entonces eso es tratar de bajar a esos niveles porque es lo que sucedió entre 1917 y en 1921 el hecho de aquellas guerras las repúblicas en la Ucrania que tuvo cinco facciones estaban los rojos los rusos rojos los rusos blancos los rusos verdes los rusos negros y luego estaban los ucranianos que querían la independencia y luego rusos negros sobre todo se habla poco de ellos que encima tiene una estudia bastante buena como era de Néstor Magno y todo el movimiento anarquista que más que anarquista era un movimiento confederalista poco estudiado quiero citar aquí al profesor Julián Vadillo y su libro acerca de la Rusia el anarquismo en Rusia y en Ucrania lógicamente por ende pero que cita muy bien todo lo que ocurrió en aquella época y también esas efectivamente esas cinco facciones que estaban luchando entre ellas con una especie de alianzas a veces contra la natura pero bueno era la situación que había la situación de la que dijo un geógrafo francés de Mangéon de la Europa de los microestados que surge a raíz de 1919 recordemos también aquella experiencia mínima e ínfima de Hungría cuando desaparece el imperio extrohúngaro y se crea la república soviética húngara con Belakun que dura creo que son seis meses ¿no? para luego dar un lugar a una regencia sin rey porque el rey ese almirante el regente perdone ese almirante jorsi si estas cosas que por ejemplo Alemania seguía utilizando bastantes símbolos y nombres ligados a la monarquía en la época de Weimar pero evidentemente el kaiser no estaba no había kaiser no había monarquía efectivamente pero era continuar un poco la tradición y eso pasaba en los restos de la monarquía dual en Hungría incluso con la idea aquella de admirante de admirante porque habían tenido una marina en el Adriático en la marina del imperio extrohúngaro pero Hungría después quedó retranqueada a ser una parte independiente pero al interior mínima e ínfima porque mucho se dio parte a Rumanía que siempre ha sido también ese irredentismo húngaro en la zona de me parece que era el norte del país en Bahiamar etcétera y que sigue presente a día de hoy hay una minoría húngara y otra alemana también por cierto muy potente en Rumanía de hecho yo no sé si el actual jefe de estado el presidente de la república es un alemán étnico que sigue siendo presidente Clau Johannis está en el pueblo Zeckler que es el que más ruido genera para tratar de reivindicar su autonomía el problema mayor que tienen es que está justo en el centro de Rumanía por lo tanto al no estar pegando a otro territorio y los humanos siendo curiosamente y paradójicamente un territorio poco dado al federalismo lo cual resulta curioso precisamente porque el movimiento federalista dentro de la propia Rumanía facilitaría la reunificación entre Moldavia y Rumanía dándole que probablemente efectivamente eso es con lo cual son paradojas que suceden precisamente por la historia y que evidentemente aquí tenemos un mapa de 1973 de 1973 ¿por qué 1973? porque normalmente le suele gustar olvidar a los putinejos la historia los documentos resulta que un cabo de Moemia un cabo que luchó en la primera guerra mundial que tenía un bigotito y que fue bastante famoso en el siglo XX en el que en su cumpleaños número 50 que fue en el 20 de abril de 1939 30 50 años le regaló Joaquin Von Ribbentrop que de Von no tenía nada pero se lo puso como le gustaba pues vamos a respetárselo le regaló un cajón con todos los tratados que había violado ya y le dijo felicidades Mein Feeder y hay esta gente que les gusta olvidar los putinejos muy herederos y muy en juego de espejos muy parecidos olvidar por ejemplo las actas del congreso de Helsinki de la conferencia de seguridad en Europa en 1975 que congelaba las fronteras de Europa ¿por qué es importante? pues porque evidentemente las fronteras internas de Ucrania Polonia en exterior pero también dentro del marco comunista y otros países pues evidentemente eran las que eran y mayormente siguen siendo las que son en buena medida por aquella cesación de las reivindicaciones que por ejemplo pudiera tener Alemania los húngaros en teoría y otros países respecto a las fronteras negociadas en Yalta y Postal y después gestionadas en la posguerra mundial lo mismo que luego evidentemente se olvidan del memorándum de Budapest de 1994 firmado por los chinos los rusos y los aliados occidentales y no es con eso también está memorándum de Budapest pero también está en las actas de Helsinki tanto de derechos humanos como también está implícito el respeto a las fronteras cuando también podemos decir que encima en Europa un año después estamos hablando de 73 que ya que lleva por sí un problema el problema de primera crisis energética tras la guerra de Yom Kippur Ramadán etc. pero en el año 34 tenemos la operación Atila en la cual dos países de la OTAN casi llegan a las armas bueno a un conflicto abierto como fue Turquía o fueron Turquía y Grecia por el caso de Chipre y eso tampoco lo aprendió la Federación Rusa actual que como bien dijiste anteriormente la Federación Rusa actual no deja ser una entelequia porque la continuidad territorial en muchos casos se puede haber puesto en entredicho Tartaristán el Cáucaso los conflictos postsoviéticos que pueden ser desde Tayikistán hasta Nagorno-Karabaj y nadie habla de ellos sí hasta el punto de que el señor Xi Jinping pidió a sus funcionarios mandarines podríamos decirlo porque hay una continuidad ahí sí de mentalidad de da igual que sea Partido Comunista han vuelto a los viejos métodos de lo mismo que también en Rusia han vuelto a los viejos métodos de los zares nunca ha habido sin alguna continuidad sobre todo en lo geopolítico también la represión la vieja policía zarista la policía secreta que creó los protocolos de los abrios de Sion aprendieron muchísimo porque los gulags ya estaban en la policía de los zares ya los tenían los programos y todo esto dos soviéticos se hicieron parecido por lo tanto cuando Xi Jinping dice los nombres de Sahalín de toda la zona del marco del otro lado del río Amur Vladivostok incluida me los pone en topónimos en chino es evidente que están recordando el tratado desigual firmado con Rusia lo mismo que se cabrearon con los otros tratados firmados con los países occidentales para a futuro sin prisa pero ahí tratando de recuperarlo lo mismo que dicen es que es territorio histórico de Rusia ya pero aquello es territorio histórico de China y no te gustaría utilizar la misma plantilla en aquel caso sí sí por términos de irredentismo histórico todos hasta podemos en este santo país podemos y muchos se verán o intentarán verlo mañana a través de las votaciones de presentes del 23 de julio es irredentismo histórico de recuperar Puerto Rico Cuba Filipinas etcétera por pedir se puede pedir mucho de eso tengo un par de vídeos en los que les digo hacen falta tres cosas tres elementos primero una opción de salida que en esos territorios no tienen una opción de salida de los países en los que están actualmente segundo una mayoría social que lo exija y que lo transmita a un elemento por ejemplo institucional que haya diputados concejales que ya vayan configurando porque es que por ejemplo con Puerto Rico y Estados Unidos es que salvo que me digas que es una dictadura totalitaria y no tienen representantes democráticamente elegidos pues como no se ve en ningún cargo público de la isla alguien que quiera la reunificación con España pues evidentemente no hay masa crítica no hay masa social y por supuesto falta un tercer elemento que es el de incorporarse a España cosa que no hay ninguna posibilidad en el ordenamiento jurídico español actual por lo tanto si no hay ninguna de las tres pues es una entelequia hablar de esas reunificaciones que se caerían agua de borrajas efectivamente pues lo mismo podemos estar hablando y también recordemos que a partir de 1905 con la derrota ante Japón y demás la guerra ruso-japonesa y la ocupación posteriormente de que hace con un nuevo imperialismo Japón de toda la zona de Asia-Pacífico pues el resquemos lo tiene y Rusia no vamos a negarlo pero también China puede decir que ahora mismo ha habido un cambio demográfico en la zona de Vladivostok y evidentemente como has indicado hace poco Xi Jinping dijo queremos que los retreros estén rotulados también en chino y que empiece a ver incluso un propio bilingüismo y que sobre todo acabe los ataques xenófobos de población rusa ya en breve minoritaria frente a los trabajadores migrantes chinos o también coreanos evidentemente las Islas Kuriles que mencionamos antes las cuatro del sur solamente se rindieron porque MacArthur lo ordenó MacArthur en ese momento no estaba enterado de los acuerdos de Yalta y Boston se equivocó porque les ordenó a los japoneses que estaban resistiendo que se rindieran inmediatamente y lo hicieron lo hicieron pero luego todas las declaraciones posteriores han dado la razón a Japón y el señor Shinzo Abe estuvo negociando incluso en algún momento estuvieron a punto los rusos de darles la razón pero le quitaron del poder y al final Shinzo Abe acabó siendo asesinado por lo tanto es difícil que sepamos las negociaciones y los elementos porque ya no va a poder escribir sus memorias Hubo gente como este payaso mediático fallecido el año pasado de coronavirus supuestamente se había vacunado 70 veces como era líder del partido liberal democrático entre comillas de Rusia Vladimir Jirinovsky que planteó una cosa que a fin de cuentas no deja de ser como lo que ocurrió con Alaska que era la venta sine qua non de lo que sería las Islas Kuriles a Japón de vuelta no es el precio pero se planteó Hubo un momento en los años 50 en los que creo que en el 56 fue que le ofrecieron a Japón desvincularse de la esfera con Estados Unidos y les devolvían las Kuriles y Sahalín Es así y aparte no solo eso sino que con todo ello aunque no parezca y a pesar de que bueno hay elecciones democráticas y demás hay un partido hegemónico en Japón como es el partido liberal democrático centro de derecha últimamente más nacionalista bastante bastante más digamos potente en todos los sentidos de una ideología no que se vuelva a los años 40 pero sí de revisionismo histórico lo cual también es preocupante pero también hemos de darnos cuenta que hay un partido comunista en Japón que en la dieta general en el parlamento tienen la nada despreciable cifra de 31 diputados entonces es un lobby de presión dentro por parte tanto de de la rama más beligerante anti estadounidense en Japón como también de un intento de una unificación de ambos partidos comunistas de Japón China incluso el de Corea del Norte de los trabajadores de Corea del Norte no obstante hay una realidad que es que la presencia norteamericana va para largo en Japón primero es fundamental porque tiene ejército a pesar de que se ha mandado la constitución etcétera etcétera de posguerra y unido a todo ello también hemos de decir que todo aquel gobierno fuese mejor que fuese las menos veces el partido socialdemócrata o el partido democrático de Japón o bien el liberal democrático ha optado por hablar muy por lo bajo eh acerca de la retirada estadounidense y avisa a todas áreas de influencia dicho gobierno ha caído no ha durado pasó cuando hubo el cambio de porque saben perfectamente porque saben perfectamente que una defensa cuesta muchísimo y hacerla global les resultaría muy doloroso y el escudo militar que ha ofrecido los Estados Unidos tanto para Europa como países de Asia ya sea Corea del Sur Taiwán Singapur a veces a pesar de que Singapur en los años 60 cuando se independiza y en los años 70 reciben apoyo militar de Israel pues ciertamente Estados Unidos ha permitido gastar dinero en Europa y en Asia elementos de justicia social de preocupación de los mayores de las pensiones de los jóvenes políticas públicas en este sentido ahorrando precisamente políticas de defensa que eran poco valoradas muy mal vistas y precisamente por eso los Estados Unidos van a seguir estando allí porque el desafío de China es constante y es evidente y por supuesto saben perfectamente que la situación de los suministros para con la propia China depende del mar y el mar tienen en frente a Japón tienen en frente a Taiwán y por lo tanto es posible amenazarles con cortarles el suministro con ayuda evidentemente de los propios Estados Unidos porque en este momento a pesar de que ahora vuelven a tener una especie de porta helicópteros como es el Juan Carlos I pues ya tienen cuatro los japoneses pero dista mucho de tener los once paquetes de portaaviones con demás flota adherida que tienen los Estados Unidos por lo tanto la duda ofende es así es así el cambio digamos numérico y de efectivos es global pero ya te ocurrió eso y bueno la que fue la propuesta de Jynoski yo creo que hasta se la pasaron por risa en la Duma pero no deja de ser curioso que Rusia también siga hablando de que se tiene que desprender de ciertos reductos que consideran pues como una como una especie de lacra ¿no? otro autor antiguo disidente soviético que se reconvirtió al nacionalismo ruso más recatitrante como era Alexander Sovjenysin en aquel pampleto que se llamaba como reorganizar Rusia hablaba de una gran Rusia que fuese la federación de la Rusia Ucrania oriental y el norte de Kazajistán a día de hoy hemos visto que ese paquete de medidas o de interpretaciones lo ha cogido no tanto Putin sino un antiguo presidente tildado de deliberar en sus inicios que ahora se ha mostrado su rostro como es Dimitri Bezliev ¿no? sí porque ciertamente esta idea de que sostener países es antieconómica ya lo sabía Stalin Stalin antes de morir en el 53 ya sabía que era una carga imposible de rentabilizar tener no solamente lo que tenía dentro sino también Polonia Checoslovaquia la República Democrática Alemana Hungría sabía que eran antieconómicos pero lo necesitaba para esa proyección para tratar de intentar penetrar en esa Europa rica de la que quería know-how es decir patentes quería haber tomado mucho más elementos de industria cosa que evidentemente por ejemplo comunicaciones evidentemente aprovechar las comunicaciones en el asunto de agricultura y ganadería ni un solo plan quinquenal ni uno cumplió los objetivos ninguno y evidentemente eso puede inferir sin saber nada más el hecho de que en industria pues tampoco y evidentemente eso significa que la riqueza dependía de otros elementos distintos en el año 73 precisamente Viktor Suborov que era agente de inteligencia y estaba muy alto hizo un viaje hacia Suiza que está ahí que era uno de esos lugares como Austria como Finlandia como Islandia en donde las potencias llegaban a un punto de negociación es decir un lugar intermedio neutral pues llegó con un avión porque digamos que necesitaban cereal quien tenía cereal pues Alabama Tennessee el medio oeste de los Estados Unidos de India por aquí pues ciertamente fue con un avión y entregó oro soviético a cambio de cereales estadounidenses y dijo para sí mismo los cereales vuelven a crecer pero el oro no vuelve a crecer no ni el petróleo con lo cual ahí se dio cuenta de uy aquí hay algún problema y ahí empezó y el sistema económico de planificación central está empezando a fallar no solo eso sino que empezó la investigación luego del rompehielos efectivamente fue cuando sacó posteriormente el libro porque yo creo que fue en el 79 cuando huye hacia occidente si no me equivoco ¿no? Sí sí y todo eso es que se enmarca en un contexto en el cual también hay un salve ese quien pueda empieza a perder aliados en Oriente Medio porque por ejemplo Egipto vira hacia hacia lo que es Estados Unidos también Irak se mantiene en una especie de cuando llega Saddam Hussein y obviamente lo que está demostrando ahora Europa tras el año 91 lo que es la implosión soviética y ahora ya incluso queda mal hablar de áreas de influencia de influencia tanto puede revertirnos al pasado más reciente con cuanto a lo que sería el muro de Berlín y el tron de acero pero decir ahora de influencia también fue un término muy utilizado por ese cabo prusiano que comentaste anteriormente sí porque buena parte de estos países ya habían elegido de qué lado del mundo estaban sobre todo los básicos los países nórdicos más o menos aparte de que evidentemente Suecia y Finlandia han entrado este año en la OTAN pero habían entrado en la Unión Europea en el año 1995 con lo cual esa esfera euro-occidental ya estaba sumida los dos únicos países que a comienzos del siglo 21 tenían dudas o por lo menos mostraban inclinaciones a un lado y a otro eran Belarus y Ucrania eran los dos campos en donde se jugaba sobre todo los dos países más grandes porque en el ámbito balcánico estaba más o menos claro que por lo menos en el ámbito económico la influencia occidental era importantísima brutal y eso aunque no se haya traducido en el ámbito político ahí estaba ya más o menos decidido y por supuesto la mentalidad rusa porque si uno ve Kazajistán los rusos han llegado a pensar la siguiente cosa que entre el extremo de Kazajistán y el extremo de Ucrania podían llegado el momento cortocircuitar y coagular la entrada a la zona del Cáucaso esa mentalidad defensiva atávica de autodestrucción recordada ciertamente pensando en eso tenían la idea de bueno pues entonces tendremos que controlar Bielorrusia y sobre todo controlar Ucrania para que las decisiones que tomen las tomen bien es decir que no pueden tomar las decisiones libremente sino con un derecho de veto de Rusia cosa que eso es inaceptable y no solo eso sino que encima bueno siempre se habla de lo que fue la OTAN no más allá de Alemania occidental o de Alemania tras la reunificación y que luego es cierto que lo que fue la alianza no se comportó debidamente primero porque tenía que haberse planteado una ya que desaparece era el enemigo como era el pacto Varsovia y el bloque soviético una refundación que habló Baker de ello pero como hubo cambio de gobierno de administración de los republicanos a los demócratas pues se dejó en el aire lo de la creación de un ejército europeo que no sé si fue el Mediterráneo que habló también bastante de él e incluso el canciller Helmut Kohl es esa época de... cuesta mucho cuesta muchísimo y luego aunque los políticos líderes tengan esa idea trasladárselo a los miembros de la comunidad a los ciudadanos es que debemos recordar un pequeño detalle Helmut Kohl fue muy europeista muchísimo hasta el punto de que fue obligado a entrar en el euro aunque en teoría no estaba bueno sí eh continúo yo con la anécdota eh igual sí vamos a continuar continua continua perdón un minuto Juan Carlos vale pues cuento yo la anécdota de Helmut Kohl y del tema del del euro el euro en teoría en el año 1991 pues fue un acuerdo entre Francia e Italia entre un tal Jean Cotichet que era el presidente del banco central francés y un tal Mario Draghi que era el presidente del banco central italiano para tratar de frenar y controlar el marco alemán esa era la idea de eh hacer una manera de eh tener bajo control un poco la economía alemana eh eh a pesar de que en principio estaba hecho en contra de los alemanes eh es decir para un eh poco gusto del BUBA del Bundesbank Helmut Kohl dijo que adelante porque era necesario transformar aquello que había iniciado eh después de la reunión de Jamaica en 1974 donde había libre fluctuación de las monedas en el año 79 se crea el sistema económico europeo el sistema de de bandas para las monedas en el año 78 1978 y luego posteriormente se crea evidentemente el EQ la cesta de monedas para evitar una fluctuación brutal de las monedas que hubiera significado por ejemplo que hoy una empresa hace un trabajo por X millones y cuando lo va a cobrar al de dos días pues eh tienen que pagar más o menos al arbitrio del libre mercado eh por tanto algo habría sido bueno pues muy dificultoso para la economía y se quería poner algo en común y ciertamente en el año 91 es cuando se establece la idea de transformar ese mecanismo en una moneda en el año 98 o 99 cuando hay elecciones en Alemania eh Helmut Kohl pierde las elecciones porque es en el momento en la reunión de Madrid del 98 cuando se tiene que implementar el euro efectivamente poner las normas las reglas para los países que van a entrar y entonces es cuando hay ese problema de fondo en que los alemanes no quieren el euro tanto en cuanto les va a suponer un coste les va a suponer un coste que ellos piensan este euro es para contra nosotros y en esas elecciones gana Gerhard Schroeder el SPD gana las elecciones y se produce un cambio de gobierno luego evidentemente el SPD amplió el tema del euro estuvo con las políticas comunes y todo esto pero evidentemente tenemos esa disfunción en el ámbito de la historia europea porque evidentemente Schroeder gana las elecciones por ser tibio con el euro y Helmut Kohl hacer una política de comunicación pública en el 98 muy pro euro y por eso evidentemente ahí tenemos un momento en donde resulta curioso porque diez años después en el año 2008 tendremos efectivamente tendremos la contra porque dirán en 2008 ah el euro se hizo para favorecer a Alemania ya bueno pero diez años antes el euro no era visto bien en Alemania no era es así porque es así el elemento de fondo de las cosas primero es fundamental perdón por este pequeño problema técnico que tuve y decir también que sí coincido con todo ello porque encima esos diez años dan lugar primero a dos bueno ocurren dos sucesos que hacen fructar muchísimo el euro el primero y fundamental 2003 es el factor de la guerra de irak no vamos a negarlo con todo lo que conlleva un caos geopolítico por una invasión no absolutamente innecesaria y que a día de hoy sigue redundando 90 años después y luego en 2008 la gran recesión la gran recesión se resulta paradójico porque la gente se olvida de pequeños hechos pequeños detalles la ONU y la OTAN se negaron a respaldar cualquier acción tendente a la invasión la ONU y la OTAN la OTAN con Alemania Francia Bélgica también Turquía incluso siquiera a respaldar una acción defensiva en Turquía por si salpicaba tampoco con los kurdos pero después en la segunda parte de 2003 y en 2004 por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respaldaron hacer como que legalizaban la ocupación y dar por bueno lo que había pasado recordemos que la unanimidad implica que Rusia está dentro por tanto cuando los putinejos dicen la invasión de irak bueno si la invasión propiamente es probable y muchos estuvimos en contra en aquel momento pero después pero después lo que pasó después fue adoptado por el Consejo de Seguridad por unanimidad efectivamente eso es cierto como dijo David Kilcallen en The Accident a la Guerrilla o los dos libros que utilizo pero unido a todo ello sí sí es que son esos años del post nuevo orden mundial ¿no? que marcan todo un antes y un después y por ejemplo también hemos de ver que esa postura tan pro-euro tan pro-europeísta y tan hasta cierto punto pan-rusa porque luego acabó como delegado de Gasprong le costó la cancillería a Kérgades Rueder no olvidemos eso sí eso pasó al final de su mandato porque al principio había sido tibio con el euro en 2008 la cosa estaba más difícil por el tema de la crisis que habías dicho pero en 2005 en 2005 se podía ser pro-euro y en 1998 también se podía ser pro-euro pero Helmut Kohl fue el que defendió el euro en 1998 no es Reder y en 2005 es Gas Reder quien defiende el euro frente a otros efectivamente es así y curiosamente también hemos de ver que el euro toda esta unificación de moneda fue un problema para la propia Federación Rusa la Federación Rusa como también ha hecho China ahora mismo durante la crisis también del año 97-98 la crisis asiática y de fondos estructurales que empieza en Corea y similares no estoy seguro si es en el 97 o en el 98 bueno que coincide también con el gran estancamiento la década perdida en Japón etcétera hemos de decir que afecta muchísimo a Rusia por la fluctuación de la moneda ya cuando entra el euro esa estabilidad que permite que la misma moneda se utilice desde España hasta los países bálticos que creo que han sido los últimos algunos de ellos en utilizarla en adoptarla el último ha sido muy bien un país balcánico es balcánico o de la ex Yugoslavia perdón pues eso redunda mucho en el poderío de Rusia Rusia quería que estaría encantada de que siga subiendo otras 200.000 monedas para ver esa guerra de divisas que hemos visto también ahora con por ejemplo con el yuan chino frente a otras monedas como el dólar euro etcétera sobre todo por el tema de manufacturas aquí el euro hizo muchísimo daño a lo que fue Rusia y a partir de esa crisis del 98 más luego la crisis de Kosovo la guerra de Kosovo del año 99 pues hay un viraje en el que Rusia pasa de una especie de situación vamos a decir amistosa con Europa hacia una digamos bueno estancamiento y a partir de la de la cumbre de la OTAN de Putin yo creo que es en el año 2007-2008 o de Bucarés no recuerdo dónde era pues de abierta hostilidad sí voy a poner este antes de poner la última del que acabamos de cerrar porque aquí se ve precisamente en este el gusto por el pan rusismo porque se habla mucho del pan germanismo pero ahí vemos los grandes buses creo que están en francés sí sí están en francés buses blancos rusos blancos belarus malo rusos o sea rusos negros y se ve los pequeños rusos malo rusos malo rosilla sí es decir que quieran o no los ucranianos se les tacha de rusos obligatoriamente aunque sean herederos de los varegos que tengan más relación con los escandinavos los rusos de pie da igual se ha borrado y es triste porque ha sido únicamente publicaciones militares como comenta anteriormente la de john keegan la que hablaba de de un estado ucraniano propio luego ya pues como siempre los ataques hacia ya no digo obviamente hacia este pan bandera y a todos los nacionalistas sí poner un mapa de 1700 y pico es decir en el siglo 18 donde aparece ucrania como estado y te digan ese mapa es un fake ese y qué razones dices para decirlo porque nos encontramos en mapas de la historia aquí mapa de rusia 1215 donde está rusia aquí inexistente eran todos canatos eran un chiste bastante bastante malo no bastante hasta dilando la xenofobia por parte de los rutenios que decían araña a un ruso y saldrá sangre tártara y hasta cierto punto no dejaba tener razón sí también había un chiste de el embajador de israel en la onu que decía bueno en un momento dado de los tiempos bíblicos estaba Moisés que quería darse un baño y fue a una charca cogió sus ropas las dejó apiladas y llegó un palestino y se las robó y el embajador palestino dice que ahí no había ningún palestino para robar las ropas y dice el embajador israelí ahí quería llevar yo curioso creo que lo había oído sí 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 pero pero es así y por ejemplo pues si eran acefalías luego el caucaso aunque posteriormente se ortodox hizo o se cristianizó la ortodoxia pues eran canatos también acefalías musulmanas que se conquistaron a sangre y fuego y es una cosa que hoy a cualquier ruso de a pie incluso no nacionalistas le fastidia que se tenga que decir que es que su país creció a base de una conquista oeste este de una forma bastante brutal y la estrela que es obviamente fue ahí tenemos 1453 tenemos tanto en el periodo timuridad lo que hoy es parte de gran ublequistán el canato de la horda de oro el canato de kazango y tartaristán etcétera y el principado de muscovia y la coros con lo cual más luego lo que hubo de la demigración de vikingos de la zona de rusia estaba en la parte de arriba pegado a la zona del círculo polar no boros y moscovia separados los unos de otros y riazón ahí por su lado y el poder lo tenía polonia lituania como elemento al lado de la zona de los caballeros teutónicos y por supuesto la unión calmar la zona de escandinava con lo cual evidentemente en ese momento que es cuando en 1453 cuando ya se toma constantinopla es un año sí sí efectivamente un año para recordar en ese instante en el que ya rusia quiere declararse en la nueva roma no él lo cual es eso es un chiste donde estamos con nosotros somos la tercera roma si es que me hace mucha gracia porque siga viendo ahora dirigido por quizá uno de los pocos políticos liberales que hubo en rusia como era el antiguo director del fsb no putin lógicamente la calle fsk y posterior primer ministro sergay este paciente la sociedad imperial palatina rusa palestina rusa ortodoxa no se queda diciendo vaya mezcla vaya mezcla y aquí tenemos 1.648 con el canato de caza por ahí el canato uzbeko por ahí también caucaso imperio otomano que resulta interesante es que ucrania crimea ha sido de toda la vida el siglo 18 es cuando empiezan a tomar esta zona medicinal de la actual ucrania y la zona de crimea vemos también en la zona de rostov en dirección hacia los circassianos si la anticipado de ucrania incluso a comienzos del siglo 20 todavía estaba poblado por ucranianos con lo cual evidentemente ahí no deberían de decir esto es territorio histórico ruso y habría que hablar también mucho se puede hablar también y muy profundamente de lo que eran circassianos el principado de adiguea uvigia en el cual hubo limpieza étnica de los muhajir aquellos musulmanes que fueron expulsados al imperio otomano en 1864 y que luego 150 años posteriormente se celebró de una manera de escena en una ciudad bueno creada por rusos como es xochi los juegos olímpicos de invierno sí en 2014 precisamente hicieron los juegos olímpicos y después montaron el pollo que realmente lo que menos querían era que les quitaran la fiesta no primero la cosa de comer y después ya montamos el pollo para invadir a la gente efectivamente enero en enero aproximadamente los juegos olímpicos de invierno luego ya febrero la crisis de crimea el asalto al donbass y a partir de abrir guerra abierta que bueno se convirtió más alerta aún desde el 27 de febrero de 22 de febrero perdón de 2022 porque ciertamente el imperialismo ruso que veremos aquí es por todo el mundo como decíamos en este occidente como en la zona de siberia la cruzada terrestre por llamarlo de alguna manera que amplió los territorios de novgorod de riazán de moscovia a algo continentalmente más con la idea aquella de tratar de tener un backup es decir una parte de atrás para poder retirarse detrás de los rurales y poder reorganizarse una idea muy teórica que nunca se ha puesto en práctica porque en de la actual rusia los alemanes se entraron poco entraron en otras zonas de la unión soviética como ese de piro rusia ucrania ocupando la prácticamente toda algo del cálculo se ha sido propiamente de rusia pues ni siquiera ni napoleón ni el cabo de bohemia no tuvieron gran presentación pero mucha suerte sobre todo por un factor que ese factor climatológico pero unido a todo eso es que bueno está ese mapa que me parece bastante bueno por cierto aparece lo que es el expansionismo imperialismo ruso es aparece sobre todo también lo que estoy viendo la conquista de siberia por yermak y todas las horas de grandes caballeros pero hemos de decir que hay una parte en amarillo que no veo muy bien que me parece que fue la que es en ese no de mongolia interior la región de tuba tuba no exactamente de donde es si no me equivoco soy un creo que el ministro de defensa más luego pues realmente hay una mongolia exterior y una mongolia interior es la de china mongol exterior la mongolia independiente pero que estuvo bajo control ruso primero del imperio ruso durante muchos años y luego ya pues con con títeres durante el estrenismo como fue hecho y balsán sí hasta el punto de que la guerra del canking gol que se produce entre mongolia y manchua macho cubo y luego acaba implicando a los soviéticos y a los japoneses por ser los vasallos con el señor y al final acaban entrando en juego y precisamente en el año 39 poquito antes de septiembre es cuando se producen esas batallas fronterizas en donde zuko le mete una paliza a los japoneses pero sin consecuencias porque después pactaron volver al estatus antevelo y aquí padre y después gloria realmente sí sí jaquín porque es una de las grandes desconocidas también por cierto sólo he visto hace poco en despertar cerro que dedicaron un número entero más experto en lengua castellana es rubén villamor exactamente rubén villamor eso es no se había olvidado el nombre y desde luego bastante bien documentado pero es que es complejo y del imperialismo ruso pues bueno otro día tengo que aceptarlo como como es así de esta especie de de rentismo y de los rusos pues una persona a la que yo tengo un aprecio como intelectual pero que los últimos libros han sido poco menos que panfletos como es francisco veiga pues esa perder con el libro de ucrania y bueno pues un amigo común como es miguel gutiérrez garitano comentó en su facebook no se lo viste sin la cantidad de barbaridades que soltaban y que justamente enlaza con este en esta diapositiva que pones del crecimiento del oso ruso porque parece que todo es culpa de los ucranianos o de los pueblos que no se quieren someter a rusia no es muy curioso porque rusia tienen zonas donde étnicamente no es rusa de mayoría incluso pueblos túrquicos gastan en no sé si se puede señalar en la zona de siberia hay zonas un poco al norte que son de mayoría túrquica no solamente apegados a la zona de asia central los están con tres y todo esto porque no hay muchas islas de etnias por toda rusia y si decimos que el derecho de autodeterminación de los pueblos y todo esto para los rusos de fuera de rusia para volver a la madre patria entonces los que no son étnicamente rusos deberían tener el mismo derecho a separarse de la madre patria rusa porque por ejemplo los deje de primorsky cry o de la calle primorsky o de cámaras no pueden unirse a sus hermanos de alaska por poner un ejemplo sí que ese es otro elemento que seguramente cobrará fuerza la idea de recuperar alaska pero que vayan a washington a pedirle sí 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 bueno de hecho no me acuerdo cuál era nombre del antiguo embajador de la federación ante la otan ya en 2014 andaba diciendo que hemos recuperado crimea tenemos que recuperar alaska bueno pues este hombre lleva una una buena borrachera mental porque el imperialismo es algo que algunos putinejos se niegan y dicen no no solamente fueron cogiendo los territorios que los mongoles dejaban libres claro sí sí a sal de fuego pero también es muy curioso lo que dijo el otro día en otro tipo de conversatorio acerca de oriente medio mosé rocén con nosotros en el cual una especie de autoproclamada yo no lo veo así izquierda dicen que este irredentismo ruso es legal y es lógico que rusa ha sido maltratada pues ante eso se me crea una desazón bastante bastante potente por no decir que bueno pues si criticamos el imperialismo norteamericano que existió y existe desgraciadamente no vamos a negarlo sabemos lo que fue la doctrina monroe de américa para los americanos e incluso el imperialismo patrio hispano que en la memoria o las filias parafilias de algunos si estaba muy presente pues es censurado porque no se puede censurar ese prácticamente pues hay algo que podemos decir evidentemente y es que eeuu desde el año 1900 en adelante no incorpora ni un solo territorio y si es causa y efecto de la liberación de muchos pueblos en el mundo es así sabemos perfectamente lo que fue luego la doctrina reagan lo que hubo por ejemplo con él pero te estamos hablando también de un mundo bipolar cual pues varios países sean disputados por las dos superpotencias no sólo está eeuu también o que es que no vamos a negar la mano de en nicaragua de lo que fue la urs o los andinistas que al principio fue una revolución muy llevadera contra un dictador no vamos a negarlo pero ahí se metió la mano no vamos a negar lo que fue luego el problema de granada a pesar de que la invasión luego hizo más mal que bien no sólo de la urs sino de cuba de cuba sobre todo de cuba sobre todo en angola mozambique namibia claro que no dejaron de ser la que la cuba castrista no deja de ser un apéndice de las artes del político hay una película en los países cuba se incluye en guatemala en la propia honduras en el caso de salvador en casi todos los países de américa central lo voy haciendo hacer una especie de película muy redenta y bueno que yo me he reído con ella porque demuestra el miedo y no es invasión usa de chuck norvish sino amanecer rojo de john millius no pero a ver por un momento esa película si es una generación no voy a negarlo pero si germán teres no perdón germán teres y germán cannes está fundiendo con germán teres no por dios pero germán can uno de los mayores ideólogos de la rand corporation dijo que el peligro soviético era un hecho y de que por ejemplo podía haber un intento de asalto en polonia como en afganistán que al final se abortó por el la programación del estado de excepción por parte de lloruz el esquí pues algo pasa y el otro día bueno tú lo acabas de pedir por correo que espero que te guste cuando llegue ahí está ese gran libro que cumple 45 años la tercera guerra mundial agosto del 85 ni hubo tercera guerra mundial en el 85 ni tampoco muchos de los países que se cita seguían existiendo como tal de un modo u otros desaparece el irán de lesa y aparece el de jomeini no la república islámica pero caray nadie habla de que se adelantó en época el problema de lo que fue el despliegue de misiles persin y de lo que fue también el protocolo ryan por el cual casi se trata de la guerra mundial no ocurre en los años el de 5 sino el 83 poco se habla de ello si es cierto si quizás solamente una serie que se llama y evidentemente la gente tiene el tema de los persim es muy interesante creo que ya hemos comentado aunque brevemente el hecho de que los primeros en entrar en acción no son los persim son los misiles soviéticos ss-20 no creo que era así los ss-20 y luego los ss-30 que entran en función en europa oriental y cuando los servicios de inteligencia occidentales son los alemanes y demás italianos franceses británicos se enteran de estos nos están metiendo algo que está en contra de los protocolos que estamos firmando dejar así claro entonces pides a los eeuu los persim y como lo de oriente era secreto pero había transparencia en la gestión mayoritariamente bueno siempre se puede mejorar pero había transparencia en estamos haciendo esto pues se había el portavoz del gobierno de turno a decir las acciones que estaba haciendo del ministerio de defensa de turno pues evidentemente la prensa se enteró y a través de la prensa se enteraron los espías de determinada tendencia política no me digo a los perispíes profesionales son los que hacen las asambleas a los que organizan asociaciones a los que llevan a cabo protestas movimiento del arquitecto del tipo existe y por lo tanto ahí hubo esa idea de no a los misiles en occidente cuando era una respuesta defensiva efectivamente y ciertamente creo que podemos cerrar con este mapa porque todo esto viene evidentemente de la idea que tienen los rusos que están perdiendo la guerra que ya la han perdido política y geostratégicamente ya han perdido porque Ucrania es libre tal libre como la ha sido Finlandia para poder elegir el campo de actuación la asociación a la que quieren y como ya han perdido quieren meter el dedo en el ojo en esa situación de 1917 1921 y sus consecuencias para que se enemistren los polacos y los ucranianos pero se olvidan de que ya en 1993 95 el entonces presidente de polonia dijo que tenían que entrar ucrania y polonia a la vez como pueblos hermanos en la otan y en la unión europea eso no se ha podido hacer no se ha podido hacer pero ucrania ha tenido millones de ucranianos en polonia en casas particulares esa relación fraternal no se va a romper porque el kremlin diga cuatro tonterías del pasado cuando el señor zelensky ha ido con el presidente duda ha rendido a rendir homenaje a las víctimas de aquellas matanzas que se hicieron en el año 43 es un hecho y es que no sólo no sólo que comentas es que hay una fraternalidad en esa zona sobre todo por ese hinterland también de la antigua pizzer en la cual múltiples etnias convivieron no sólo polacos y ucranianos también estoy hablando de los rutenios húngaros checos eslovacos rusines etcétera y que nunca optaron por la violencia siempre se utiliza también el tema del colaboracionismo durante la segunda guerra mundial no ocurrió ocurrió pero no ha habido ningún país de europa del este que no por desgracia no hubiese sido colaboracionista a 300 medida no tanto por un antisemitismo bueno declarado que ocurría también es cierto porque unos países donde hubo más antisemitismo por de gracia ucrania es un mal endémico no no vamos a negarlo pero también países que veían como tenía que ser la situación ante a partir del olodomor para considerar que quizá los nazis a pesar de bestias eran mejor de lo que estaba subiendo por los bolcheviques me recuerdo muchos hablando de distancias a lo que ocurría con toda esta población afgana que aplaudió la entrada a los talibán diciendo es que al menos si matan hacen barbaridades contra los que no ocupan la islámica pero es que antes teníamos a los señores de la guerra y era mucho peor si así es y por eso en cualquier tontería que diga el kremlin debe ser refutada con datos que existen y con un relato que ponga en contexto esta idea en donde el factor desestabilizador en toda esta zona es rusia totalmente totalmente y sobre todo a partir ya digo como comenté anteriormente a lo mejor me confundo pero para mí el punto de inflexión es la cumbre de la otan no sé si es budapest bucarés una primera y otra después una en 2007 otra 2010 en la cual putin ya saca las cartas encima de la mesa que decía en un principio estábamos a la hora de ampliación ahora mismo y a partir sobre todo de lo de kosovo pues ustedes verán y sobre todo el problema también quiero decirlo con toda bueno manteniendo la imparcialidad que creo que siempre he demostrado y espero que así se vea el caso de la declaración de independencia unilateral de kosovo y la aceptación por parte de muchos países de la ue dio pie a que rusia pudiese aprovecharlo para para que luego utilizase esos mismos esquemas en abjasia o setea del sur perdón o del norte y asimismo transmistia posteriormente el donbass lo que quiere decir yo que esté en contra de independencia de kosovo ni mucho menos ahí se demostró que se puede implementar a pesar de la terrible guerra que hubo las estructuras de un país aunque últimamente estamos viviendo una situación tan de tensa pero no quita de ello que quizá con un régimen de transición como que pudo ser el de timor leste si hubiese llegado a un estatus bastante llevadero se tramitó muy a la traga la compra de la presión es independencia se aceptó por parte de la ue que yo creo que quizá si hubiese sido dos años después cuando se lleva a cabo la la misión de kosovo como país independiente por parte de la ue para mantener reacciones diplomáticas etcétera y eeuu rusia pues está tan beligerante acompañó a esa lectura del hecho de que evidentemente a una rusia que lo que más quiere es que le den excusas pues darle una excusa como el procedimiento de la independencia por más que en 2010 el tribunal correspondiente dijera que era perfectamente legal y que era legítimo evidentemente era darle una excusa facilonga a rusia para que proyectara lo que ya llevaba tiempo haciendo como es en chechenia por ejemplo en estos casos que son ambas previas muy previo 96 y de él bueno a posterior 99 a 2000 efectivamente a través de la declaración de dependencia coincidió la par con kosovo pero no podemos decir sólo chechenia también está ahí los casos de cabardino balcaya que la llevo ser que sea la propia diga casi todo el caucaso o regiones incluso de lo que fue tartaristán que al final porque en tartaristán se optó por hacer una especie de constitución propia y que sólo no fuese autónomo en cuanto a defensa y fiscalidad y por el contrario en chechenia sí pues porque se tenía únicamente se veía como una región muy pobre muy apartada y que se podía vencer en dos días no fue así y que adembro que es el chero y que dentro de los eventos de la guerra en ucrania el estatuto de tartaristán ha sido violado y cercenado por completo efectivamente efectivamente como hicieron en la propia crimea cuando el tema de los hombrecitos verdes por poner un ejemplo por lo tanto yo creo que ciertamente podemos dar un cierto cierre señalando el hecho de que en las fronteras pues las define el tiempo evidentemente si uno se mira en la historia evidentemente puede llegar a un momento que le agrade más le agrade menos pero hay que jugar con las cartas del presente porque esas son las que sitúan el momento actual y por tanto la política debe ser el arte lo posible pero con los mimbres del hoy si nos fijamos en la historia diciendo este es el lugar histórico de no sé quién pues evidentemente nos podremos fijar en el siglo de nuestro gusto y podríamos hacer cien mil millones de mapas que sirven mucho para hacer novelas pero para hacer la vida real solamente sirve para tratar de meter cizaña cuando lo tuyo ya va un poco mal como sucede con el kremlin actualmente efectivamente pues para cerrar muchísimas gracias juan carlos me ha parecido muy interesante más en este poco que vuelva a estar un poco a excepción por el tema del grano de ucrania pues la guerra dejada de lado por razones como las elecciones que viviremos mañana etcétera mil cosas más y no podemos dejar de lado un acontecimiento que no sólo es un desastre porque la guerra en sí es un desastre es una catástrofe humana sino porque nos afecta globalmente muy muy agradecido y que decidir evidentemente que volveremos espero pues un saludo para todos y una no hasta pronto hasta pronto